Bienvenidos a esta segunda parte del vídeo de Pachacútec, su vida y sus obras. Les recuerdo que el link a la primera parte está en la descripción. En los próximos minutos vamos a comprender por qué se ganó su puesto como héroe de la historia universal y es que los cronistas, además de su gran capacidad de gestión de guerra o estratega militar, también destacaron su habilidad en otros campos como por ejemplo el diseño urbano, las leyes o hasta las reformas religiosas o filosóficas que tuvo que plantear para construir y consolidar el imperio de Tahuantinsuyo, cuyas bases le asentó básicamente éstas que son numerosas sus obras y sus aportes a la construcción de este magnífico imperio que justifican la admiración que le tuvieron y le tenemos hasta el día de hoy. Sin dilatar más esta presentación, prosigamos con el vídeo. Tras la victoria de Pachacútec contra los chancas en Cusco, se organizó un contraataque para expulsar los remanentes que habían quedado en Ichubamba. Allí, el capitán chanca llamado Toma Iguaraca intentó hacer que Pachacútec se rinda, porque el combate, esta vez, iba a ser en campo abierto, de modo que se entiende que a los incas ya no les iba a ayudar las trampas y artilugios que se instalaron en Cusco para su defensa. Obviamente Pachacútec no aceptó ningún término de rendición y continuó con el ataque, que acabó en la victoria cusqueña tras la muerte y decapitación de Toma Iguaraca, cuya cabeza fue puesta en una lanza, que se alzó para que los soldados lo vieran y se rindieran. Cerca de estos hechos, Pachacútec fue nombrado Zapa Inca por su padre Huiracocha. La interpretación que los cronistas le dan a este hecho varía. Para Sarmiento de Gamboa, este fue sin consentimiento de su padre. Para Martín de Murúa existen dos versiones. La primera es que Pachacútec quitó el señorío a su padre y no le importó que Inca Urco sea el sucesor. Para otros, Pachacútec tomó el liderazgo inca ante la ausencia de su padre en la defensa de Cusco. Para Betanzos fueron los señores del Cusco quienes querían que Pachacútec sea inca y éste no lo aceptaría hasta que sea su padre el que le nombrase oficialmente. Y así fue. En mi opinión, todas estas versiones son interpretaciones diferentes de un nombramiento hecho a regañadientes, pues el inca Huiracocha tuvo que aceptar que su hijo Inca Urco no iba a ser aceptado nunca en Cusco y tampoco iba a tener el apoyo de la nobleza cusqueña. Al poco tiempo del nombramiento, Huiracocha fallecería, según algunos cronistas, por pena de la muerte de su hijo Inca Urco. No obstante, es muy probable que haya fallecido por su ya avanzada edad. Cuando Pachacútec asumió como inca, se dedicó a mejorar el Cusco y hacer los ajustes que consideraba necesario para una sociedad sostenible. Comenzó modificando el trazo del Cusco que había efectuado Manco Capac y dispuso que las panacas o descendencias reales de las familias de la dinastía Hanan tengan palacios propios en la parte alta de la ciudad. La única excepción a ello fue la que dio al Chima Panaca, aquella que pertenecía a la descendencia de Manco Capac, pues a ellos les asignó su espacio en Colcampata, siendo así la única panaca Urín en tener espacio en la parte alta de la ciudad. El trazo que diseñó Pachacútec sería el mismo que se encontrarían los españoles a su llegada. Él mismo intervino en el diseño de Curicancha y le asignó mayores riquezas, designó los ídolos y sus ubicaciones y le mejoró la infraestructura incluyendo la cinta de oro que recubría la parte superior de sus muros exteriores, cuya materia prima correspondería al botín traído de la posterior conquista de Cajamarca. Mejoró los canales y ríos de Cusco, canalizando sus paredes y colocando losas en sus lechos, impresionando así a los primeros españoles que vieron tal nivel de sofisticación en cuanto a higiene y urbanismo en la capital inca. Mandó a despoblar los alrededores de Cusco, aproximadamente 20 kilómetros a la redonda, para que las antiguas ciudades se conviertan en una especie de villas menores consagradas a la producción de recursos para la manutención de Cusco y sus antiguos habitantes fueron mandados a vivir a otros lugares. Esta disposición lo hizo en tiempos que Huiracocha aún vivía, pues afectó a la villa de Jaquijahuana, por lo que el viejo inca fue llevado temporalmente a Cusco y regresado a su hogar de descanso cuando terminaron las obras. Pachacútec también hizo aportes culturales, reunió a los sabios de sus dominios para que registren la historia inca en tablillas con ilustraciones, quipus y cánticos de transmisión oral. Viajó a Pacarectambo, lugar icónico de los mitos fundacionales, y encargó que se adornaran con oro y se hiciera de él un gran adoratorio. No obstante, mientras que se hacían estas obras de desarrollo en Cusco y sus alrededores, Pachacútec prosiguió con las conquistas. Tras muchas batallas consiguió la derrota definitiva de los chancas, a quienes anexó al dominio inca, incluyendo su capital Andahuaylas. Esta victoria habría hecho que muchos curacas se entreguen pacíficamente a los dominios incas y sellaron estas alianzas con matrimonios. Así, el curaca de la nación Cuyo, nación que se hallaba cerca al actual Pizac, contrajo matrimonio con una mujer cusqueña noble, y estando Pachacútec en la ceremonia que se llevó a cabo en esa localidad, fue víctima de un fallido atentado. Un sirviente extranjero que trabajaba para los locales le atestó un golpe en la cabeza, y cuando fue apresado, confesó que había actuado por encargo de los jefes Cuyos, de modo que esta nación fue prácticamente aniquilada. Según nos dicen Sarmiento de Gamboa y Martín de Murúa, los incas se enterarían posteriormente que los Cuyos eran en realidad inocentes, y que aquel sirviente los había acusado por ser enemigo de ellos, y por haber creído que con ellos recuperaría su libertad y mantendría a salvo su vida. El atentado dejó en Pachacútec una herida en la cabeza que fue visible aún en su momia, y sería la que el padre Acosta describiría cuando lo vio en Lima en 1572. Pachacútec lideraría luego la conquista del Coyasuyo, en los alrededores del lago Titicaca, y consiguió anexar una importante extensión de terreno y súbditos al incipiente imperio inca. Posterior a esa campaña, el inca Yupanqui delegaría las conquistas a nuevos generales. Esta vez, sus hermanos Huayna Yupanqui y Yanqui Yupanqui debían comandar las conquistas hacia el norte y oeste del Cusco. A ellos dos les iba a ayudar una división chanca, liderada por Anko Alju, un general chanca apresado en Cusco desde la batalla de esa ciudad, que describimos en detalle en el video anterior. En su momento, Anko Alju había mostrado ser un buen general de guerra, y además conocía bien los terrenos que el inca Yupanqui quería conquistar, por lo que vio bien el concederle una oportunidad de servir al Tahuantinsuyo. Tras la conquista de la nación Chincha, el ejército inca se dispuso a tomar las regiones limítrofes a Huamanga, y la división chanca lo consiguió, destacando más que el ejército cusqueño, cosa que preocupó mucho a Pachacútec y a los nobles del Cusco. A ello, el inca le envió una orden secreta a su hermano Kappa Yupanqui, para que encargue ataques difíciles a la división chanca, procurando así su muerte. Al parecer, la orden agregaba que si los chancas resistían, Kappa Yupanqui debía ingeniárselas para matarles. Gracias a una hermana de Anquayu, mujer de Kappa Yupanqui, los chancas se enteraron del plan, y no tardaron en emprender su rápida huida hacia el norte. En el camino cometieron actos de pillaje, pero consiguieron burlar al ejército de Kappa Yupanqui, y se hicieron espacio en algún lugar más allá de Huánuco. Este grupo prófugo de chancas haría una nueva vida en regiones selváticas inaccesibles para los incas, y mantendrían su independencia hasta los tiempos de la colonia, pues Sarmiento de Gamboa refiere que en 1556, los españoles tuvieron noticias de que se hallaban en la zona de Eruparú. En la persecución de la división chanca, Kappa Yupanqui se topó con los dominios de cierta confederación que llevaba por líder a Usmanco Kappa, y tenía por capital a Cajamarca. Atraído por su riqueza y poder, y con los chancas fuera de su alcance, Kappa Yupanqui optó por la conquista de esta nación, y pese a que recibieron cierta ayuda de los chimúes, el ejército inca ganó. Parte del botín incluía importantes cargas de oro que luego serían usadas para la parte alta de los muros de Coricancha. El ejército de Kappa Yupanqui llevó a los prisioneros y al mismo Usmanco Kappa al Cusco, en un triunfal desfile sin precedentes. No obstante, Kappa Yupanqui había fallado en la orden de desaparecer la división chanca, y además había emprendido una conquista no autorizada, por lo que Pachacútec lo condenó a muerte. De aquellas campañas militares, destacó en dificultad la que se emprendió contra los Zoras. En la crónica de Juan de Betanzos se incluyen las letras y la traducción de una canción alusiva a esa victoria que Pachacútec mandó a componer. Sin embargo, a todas luces se trata de una variedad aymara hoy extinta, de modo que, por ello, es sólida la tesis de que en Cusco se hablaba aymara como lengua oficial antes de que la sea el quechua, pero ese es tema de otro video. Volviendo a la historia veremos que tras estos hechos, las naciones del Collasuyo quisieron sublevarse para recuperar su independencia, por lo que Pachacútec envió a algunos de sus hijos que ya para ese entonces eran capitanes de guerra. Uno de ellos era Paucarusno, quien murió calcinado producto de unas trampas que prepararon la nación de los chichas, colocando paja en hoyos cavados como si fueran trincheras. Tras la victoria inca, Pachacútec ordenó que los chichas erigieran un adoratorio donde Paucarusno había fallecido, para que se le rindiese culto, y así hicieron, hasta que los españoles llegaron y lo observaron con sus propios ojos. Hasta aquí parece haberse dado las campañas que el mismo Pachacútec lideró o dirigió personalmente, pues la conquista desde Chile, de los Chimúes, los Quito, Cañaris y Huancabilcas, las realizaron entre Yanqui Yupanqui y Tupac Yupanqui, ambos siendo partícipes desde el campo de batalla. Lo que no está claro es si ellos solamente fueron generales encargados por Pachacútec, o lo hicieron en co-gobierno de Pachacútec, o lo hicieron liderando las conquistas y teniendo Pachacútec un rol mucho más pasivo por su avanzada edad, siendo esta última la opción más plausible. Durante el gobierno de Pachacútec hubieron prácticamente tres co-gobernantes. El primero fue Amaru Yupanqui, quien denotó tener grandes cualidades de administrador, pero no de hombre de guerra, por lo que Pachacútec lo quitó de la lista de sucesión. El otro fue Yanqui Yupanqui, durante mucho tiempo el heredero de la mascapaicha, quien según Juan de Betanzos regresó de Quito a Cusco por llamado de Pachacútec, cuando éste sentía cercana a su propia muerte. Yanqui Yupanqui, llegado a Cusco, iba a ser nombrado inca por Pachacútec, pero éste le dijo que también se hallaba mayor de edad, como para hacerse cargo, y propuso en su lugar a su hermano menor Tupac Yupanqui, como digno sucesor de Pachacútec, y este último aceptó. Así fue que llamaron a Tupac Yupanqui para que se presente en Cusco, y llegase desde Tumebamba, con su recién nacido hijo Huayna Capac, quien tenía apenas unos meses de edad. Yanqui Yupanqui había insinuado que por haber nacido en pleno contexto de guerra, Huayna Capac sería un gran guerrero, de modo que debería ser nombrado sucesor del inca, Tupac Yupanqui. De este modo, Pachacútec se dio la mascapaicha a su joven hijo, y también lo hizo de manera simbólica con el bebé Huayna Capac. Se dice que Pachacútec diseñó las leyes del Tahuantinsuyo hasta sus 70 años, como por ejemplo, aquellas que condenaban con pena de muerte el hurto de cosechas ajenas. También hizo leyes para castigar los robos, y también aquellas que castigaban a quienes por su negligencia habían provocado incendios. Pachacútec organizó la logística de los chasquis, dando indicaciones sobre cuánta distancia había que guardar entre posada y posada. Reformó la organización religiosa, indicando qué dioses debían adorarse y cuáles no. Y también encargó a ciertos nobles para que realicen labores de supervisiones de prácticas religiosas en los distintos puntos del Tahuantinsuyo, de acuerdo al criterio inca. Diseñó un modelo para que los orejones del Cusco gobiernen las provincias in situ, y también para que ciertos orejones del Cusco supervisaran a estos. Entre las obras que se le atribuye a Pachacútec hay una que llama particularmente la atención. Esta obra sería un conjunto de casas soberbias construidas en un cerro llamado Patayacta, coincidiendo así con la descripción de lo que hoy en día conocemos como Machu Picchu, que está a tan solo unos 15 kilómetros de un centro administrativo que lleva el mismo nombre, pero que está construido sobre las faldas de un cerro. Pachacútec también compuso oraciones religiosas y construyó el calendario inca incluyendo el nombre de sus 12 meses. El Inca Yupanqui, Pachacútec, fallecería aproximadamente a los 80 años, dejando ya bien encaminado a su sucesor Tupac Yupanqui, quien siguió efectuando importantes conquistas para el Tahuantinsuyo. Su momia fue llevada a Patayacta y después de allí a Tokocachi, en el actual barrio cosqueño de San Blas, donde lo hallaría después Polo de Ondegarno y lo confiscaría cerca de 1560 para llevarlo posteriormente a Lima. Allí, en 1572 lo vería José de Acosta, quien redactaría su descripción física revelando que estaba muy canoso para el momento de su muerte. Varios cronistas nos indican que era alto de estatura y Miguel Cabello de Balboa, junto con Guamán Puma de Ayala, nos indican que sus ojos eran tan fieros como los de un puma. Y ese fue el resumen de la historia de la vida de Pachacútec, inspirador y muy interesante. Como siempre en la pantalla final les dejo algunas recomendaciones para que las puedan ver, y les pido también que me sigan en las redes sociales, donde dos veces por semana publicaré ciertas opiniones o artículos interesantes, algunos pocos conocidos, y como siempre muy bien fundamentados en las crónicas o estudios arqueológicos, historiadores, etc. Muchas gracias por ver Hanna. ¡Gracias!